Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Catherine en el día de hoy y tengo que seguir con la guía del DLC del Ender Ring así que para el vídeo de hoy resulta que me había preparado una dungeon hace tiempo y cuando me di cuenta resulta que no la grabé así que ni tan mal por lo tanto, vamos al lío primer objetivo y no sale la aldea ósea, así que sin más demora vamos para allá, y ahora lo veréis se trata de una prisión, muy simple muy cortita, no debería de dar problemas, pero bueno por si os dejáis algún ítem, o si no habéis dado con ella, aquí está el tío a ver, objetivo, más o menos esta zona, para orientarnos vamos para allá vamos el caballo, y para adelante, claro resulta que esta me la había preparado hace tiempo y al mirar aquí la chuleta que tengo con los vídeos que he hecho, lo que me falta y demás digo, hostia, esto no lo he hecho digo, si está en esta zona que ya vinimos antes digo, bueno, pues la voy a hacer la preparo y para después grabarla y digo, esto ya me suena las dos arañas estas que están de camino digo, que raro digo, bueno será cosa mía, será que todas se parecen que en parte es verdad ahí estamos, prisión de boni y a medida que iba avanzando más y más en la dungeon, digo, esto ya lo he hecho digo, o son iguales o esto ya me lo he hecho y resulta que sí, que ya me lo había hecho, así que fijaros el tema vamos para allá a ver, aquí una pequeña habitación no hay nada de más importante pero bueno, lo vamos a ver todo ahí está, uno menos gusano estos enemigos que tanto gustan y fuera aquí el trabajo está hecho siguiente objetivo este de aquí nos lo quitamos de en medio y exploramos como veis aquí hay un agujero todavía no se puede acceder así que nada continuamos y ya volveremos vamos para allá por aquí de momento nada estos incluso podéis pasar de ellos ahí está ahí está muy bien una puerta la abrimos y continuamos vale ahí está voy a recuperar un poquito de vida y bueno lo que van soltando pues gusano congelado y alguna mierda de esta nada demasiado importante aquí un ítem una quebrada y nos dirigimos hacia el camino ascendente ¿vale? el que va hacia arriba por aquí simplemente de hecho bueno al interno la antorcha más bien aquí ya no vamos a quitarla en medio ahí está que es la única que puede darnos serios problemas ahí está me voy a quitar la rodela ya que solamente la usamos en el vídeo anterior para el tema del bosque el parry al enemigo este puñetero y bueno aquí como veis pía de forja 2 y continuamos nuestro camino vamos ahí con la antorcha y así lo veis mejor sigamos ahí está la escalerita ahí está otro menos y un ítem aquí importante amuleto córnero de fiel más 2 final del vídeo si me acuerdo pues ya sabéis que en mi memoria no es lo que era vemos todos los ítems que hay que ver que las de veces que se me olvidan las guías mostrar los objetos al final y lo he tenido que hacer en el vídeo siguiente pero bueno esta vez vamos a intentar de que no se nos olvide volvemos al mismo punto aquí pero esta vez cogemos el camino descendiente ¿vale? aquí los gusanos pasamos y vamos para adelante no me voy a entretener en matarlos una quebrada si no os interesa este ítem podéis pasar y no venir en esta zona sino directamente aquí de vuelta había un camino que no se veía yendo de frente por el tema de la cámara muy bien aquí como veis repetimos mismo patrón carne curada vigorizante y seguimos y llegamos a la típica zona de tarros digo típica porque todas son iguales al final así que nada miramos un poquito las esquinas vamos a empezar por quitarnos a este de aquí que no nos dé problemas y además aquí detrás runa quebrada ok ni tan mal vamos a por el segundo grande ahí me ha dado no pasa nada como quiera te levantas lo quitamos también a los chiquititos y recuperamos como siempre siempre con la vida a tope iba a decir porque estos enemigos o los de carne solamente tienen bastante daño no son complicados pero o pueden jugar una mala pasada así que por si acaso mejor ir siempre con la vida a tope y listo por aquí otro ítem cenizas de guerra perdida interesante aquí vemos que hay un ítem ahí arriba y ya llegaremos y continuamos simplemente limpiamos zonas y para adelante como veis aquí venimos nada más de momento ok me gusta mirarlo todo porque sí que me dejé en mi run un bueno un tarro y no me lo quiero dejar en esta ocasión para la guía ¿vale? veis tienen bastante daño pero bueno se puede miramos bien me pregunto dónde estará el que me dejé porque sinceramente recuerdo haberlo mirado bastante si no pues al final del vídeo pego un pequeño corte y os lo muestro ¿vale? en teoría no debería de problema como no sea aquí arriba no porque no se puede subir quizás aquí tampoco y aquí tampoco veo nada bueno continuemos estaremos atentos aquí tampoco hay ningún ítem lo que sí hay es un tipo de carne vale ahí tampoco ok pues nada continuemos sé que debería de haberlo explorado antes pero me dio un poquito de pereza digo bueno ya lo encontraré en esta ocasión con el no plateado ahí nada estos dos también lo quitamos de en medio este de aquí que tira mierda también y voy a ir recogiendo los materiales por si acaso pueden servir para craftear aquí cuidado que esto se engancha nada por aquí nada por allá y continuamos por esta puerta vale la dungeon realmente solo tiene un secretito ¿vale? es decir un ítem que os podéis saltar los demás en teoría si si exploráis de esta manera mirando bien las esquinitas por encima de los tarros y demás deberíais de encontrarlo todo menos un ítem al que vamos a llegar ahora tenéis que hacer lo siguiente simplemente aquí bajamos y en vez de bajarnos en este sitio nos vamos para arriba ¿por qué? porque no se para aquí sino en este otro nivel cosa que es bastante interesante porque además se viene objeto para mi gusto bastante chulo se trata en este caso del set de la noche ¿vale? armadura bastante chula no la he probado pero bueno tiene buena pinta y el diseño mola bastante continuemos siempre mirar un poquito por si hay algún ítem este lo podemos quitar en medio y aquí llegamos fijaros al ítem este que estaba en alto que no podíamos coger se trata del escudo de la noche estoy mirando aquí por si el tarro puede estar ahí no lo veo no hace falta dar toda la vuelta por ahí sino que podéis simplemente volver por este sitio caer en este tarro de aquí en esta plataforma por ejemplo de aquí venimos y esta vez bajar en el nivel inferior ¿vale? sin más ok ¿qué más tenemos por aquí? aquí mirad podéis directamente atacar a este y os quitáis a uno de en medio ¿vale? y otro menos decime en comentarios si vosotros encontradéis el set de la noche o no tengo curiosidad por ver la cantidad de gente que lo ha encontrado y los que no sinceramente por aquí nada por aquí tampoco vale ahí me lo he comido pero bueno este ataque no hace mucho daño pero si os puede echar para atrás y tiraros así que por si acaso por allá aquí nada por aquí abajo tampoco y por aquí abajo tampoco vale pegaré un corte para enseñaros el ítem ¿vale? creo que es lo más sensato no me voy a poner a buscar sino que lo haré fuera de cámara y os lo enseño y llegamos al boss eso es todo voy a invocar se hace de noche este boss muy facilito lo he esquivado por puro instinto como veis le hacemos una barbaridad de daño o sea hoja maldita la viris va a tu casa pues nada pego un pequeño corte me enseño el ítem y ahora miramos todo lo que hemos conseguido vale gente ya lo he encontrado resulta que está justo al empezar la dungeon vale así que he partido desde el inicio para que lo veáis y era bajando esos dos tarros de ahí no me he fijado sinceramente no sé por qué porque siempre me suelo fijar en ese tipo de cosas así que nada bajamos esto va a empezar a bajar podéis saltar también no os vaya a matar en esta habitación no hay nada pero en esta de aquí lo primero un enemigo lo he quitado más en medio y si nos deja pasar claro aquí seguramente haya otro ahí está aquí lo tenemos tarro al guetado grande así que nada ahora sí que sí hemos terminado vamos a ver los ítems que hemos encontrado lo primero un tarro hoja maldita mera para poder invocarla ok interesante el escudo de la noche aquí tenéis las stats bastante chulo revancha de la noche desata la oscuridad de la noche imbuida de poder mágico si se usa inmediatamente después de bloquear un ataque su poder se absorbe y aumenta su potencia interesante decime en el comentario si lo habéis probado el set de la noche y una ceniza de guerra perdida y listo y nada con esto terminamos este vídeo voy a seguir grabando y os vemos pronto si os ha gustado el vídeo y el contenido dejaros un grandísimo like suscribiros al canal activad la campanita para que os avise de las subidas y comentad en todos los vídeos que podáis ya que le da muchísima visibilidad al canal aunque sea para un gracias un saludo un que manco eres un el caídas lo que sea así que nada gente muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós